Mami. Sí, mi amor. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Y Alfredo también te quiere. Descansa. Bueno, Lucrecia, usted nos citó para esta reunión familiar. Con el permiso de los señores. No entiendo por qué el personal se tiene que ir cuando nosotros tenemos que hablar. Porque a los sirvientes no les interesa lo que esta familia decide. Bueno, ya, por favor, Lucrecia. Diga lo que tenga que decir de una vez por todas. Está bien, Francisco. Lamento causarle este dolor. Su hermano me desplaza como madrina. No me quiere en la boda. No, yo no dije eso. Yo nunca dije que usted no puede estar en la boda de su hija. ¿Y qué cree que hace cuando me corre del altar y me reemplaza por su hermana anunciación? Bueno, ¿te volviste loco o qué, Ignacio? Deja de llorar y tómate un tequila. Borracho. Mañana rematan el frijol y te quedas en la calle. ¿Cuándo se te murió el alma, Gregorio? ¿Sabes lo que me gusta de ti? Que eres un iluso. Solo los idiotas creen que tienen alma y que hay un dios en algún lado. Ojalá te mueras en la calle como un perro. ¿Por qué no le pides a la virgencita que te haga un milagro? Borracho. Es mi boda. Yo decido quién es la madrina. Yo no voy a ir si Anunciación pone un pie en esa iglesia sin aso. Por favor, Francisco. O sea que renuncias a ser el padrino. Si con eso te hago entrar en razón, sí. Ya estoy harto de Anunciación y harto de ti por defender a una pecadora. Me ofende, Ignacio, que quieras de madrina a una mujer que traicionó a Dios. Estoy harto de que te llenes la boca hablando de Dios. ¿Sabes una cosa? Eres la persona más intolerante. Ven aquí, hija mía, ven aquí. Deja que entre ellos se peleen. O no conoces el dicho. Divide y vencerás. ¡Francisco! ¡Eres un dictador! Si fuera un dictador, te aseguro que Anunciación seguiría siendo monja por decreto. Tú me acusas por decir lo que pienso. ¿Qué, tú no haces lo mismo, Ignacio? Sí, pero yo no trato de imponerle nada a nadie. ¿Ya terminaste? No. Todavía falta hablar de lo que sucedió con Margarita. ¿Qué pasó con Margarita? La besaste y ella no te quiere. ¿Que no me quiere? No. ¿Por qué dices eso? ¿Qué crees que te quiere a ti? Amarte así me ha enseñado lo que sé. Amarte así es la más grande locura. ¡Dime! ¿Crees que Margarita te quiere a ti? ¿Qué quieres que te conteste? Estoy a punto de casarme. Y vas a tener un hijo. Vas a ser padre. Vas a tener una esposa. ¿Qué más te da si beso a Margarita o no? Yo soy libre, Ignacio. Yo no engaño a nadie. Tienes razón. Tienes toda la razón. Ya no importa. No me importa. Entonces deja de molestarme. Tú ya tomaste una decisión. Sí, tomé una decisión. No hay nada malo en lo que elegí. Ignacio. ¿Qué quieres? Deja a Lucrecia como madrina. Si yo no me meto en tu vida, tú no te metas en la mía. Y anunciación va a ser la madrina. Si quieres venir a la boda, bienvenido. Y si no, quédate en la casa con tu suegrita. ¿Y entra en razón? ¿Se refiere a mí? Sí. Es usted el que me niega como madrina. Lucrecia, no se haga la víctima. No le queda. ¿Y tú? Vas a tener que tomar partido. O estás con tu madre, o estás conmigo. Tú vas a ser mi esposo, mi amor. Y el padre de mi hijito. Yo elegí estar para siempre contigo, amor. ¿Cómo me puedes hacer esto? No te lo hago a ti, mamá. Lo que Ignacio decida para mí estará bien. Lo siento, mamá. Bueno. Miente. Casi, casi tan bien como yo. Pedro, mi corazón late junto al suyo. No se desanime, porque no está solo en esta hora. Yo lo acompaño. Esta noche, le rezaré a la Virgencita pidiéndole un milagro. Ella nos escucha, Pedro. Tenga fe. Su amiga, Evangelina. La carta que... que me escribió tu mamá me ha hecho llorar. Ya no hay nada más que podamos hacer. Nada, amiga. Mañana sale el remate del restaurante. Hoy es la última noche que cantas aquí. Entonces, todas mis canciones se las voy a dedicar a usted. ¿A mí? ¿Por qué? Porque usted es el alma de este lugar. Si deja de pelear, estamos perdidos. Si yo pudiera, ¿te imaginas lo que yo daría por mantener este lugar abierto? Yo también daría lo que me pidieran. ¿Estás segura, Margarita? ¿Qué estás dispuesta a dar para salvar el frijol? No estoy hablando contigo. Así agradeces a quien salvó a tu hijo. Las mujeres son unas desagradecidas. ¿Ya pensaste en qué calle vas a morir cuando no consigas trabajo? Borracho. Mi amor, yo voy a hacer siempre lo que tú digas. Quiero ser la mejor esposa del mundo. Te quiero. Sí. Sí, que... Que sí, que yo también te quiero. ¿Sabes qué tengo ganas de hacer esta noche? No, Chantal. No quiero discutir otra vez con tu mamá. Pero Nacho... Chantal, ¿qué más quieres que te demuestre? Ella está atrás de la puerta y siempre está escuchando. ¿Quieres una prueba más de lo que digo? ¿Otra vez a solas, hija? Me tienes harta con tu moralina. Usted para mí murió. Gracias al cielo. No se le olvide mandar un arreglo de flores a mi nombre. Gracias.